La dirigente popular en esta ciudad que fue solicitada por reclusos del Centro Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, Odilín Morel, criticó este martes el nuevo modelo carcelario del país, en el cual, de acuerdo a sus declaraciones, maltrata a los privados de libertad. Son seres humanos igual que él, son seres humanos igual que un familiar de él, porque lo que hay es que llamarlo a capítulo, pero no así salvajemente. Como con los tiempos de Trujillo, que era a palo, en Guayo, lo metían en guillotina. Dicen que hay presos ahí, que muchas veces los llevan a las cenas de castigo, y ni siquiera agua le dan, ni siquiera agua. Ellos mismos llaman y denuncian por los medios. Así que, nosotros llamamos al procurador a que la investigación que supuestamente él está haciendo, la haga con seriedad y honestidad. Que no quiera chantajear a este pueblo. Recordamos que el pasado viernes, Morel se presentó en las afueras del Centro Correcional, atendiendo a un llamado de internos, que afirmaron, están siendo torturados. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.